¡Suscríbete al canal! Ya sabes de lo que hablo, vamos a estudiar ir, venir y otro más que me encanta que es volver y vamos a ver todos sus matices en este vídeo. Vamos también a preguntar dónde vas, dónde vienes, dónde vuelves. Preguntas muy existenciales. Empezamos por ir. Irwananto imaska. Ikimasu, ikimasu. Y te voy a poner aquí el kanji, ¿eh? Sígueme con la vista. Aquí lo tenemos. I-ki-imasu. ¡Qué fácil es este verbo! Ikimasu. I-ki-imasu. Sí, venir. Venir es casi un derivado de ikimasu porque se pierde la i y se dice, y te lo escribo otra vez en kanji, se dice kimasu. Así es como se dice, venir. Repite conmigo. Kimasu. Kimasu. Ikimasu. Ikimasu. Y ahora vamos con volver. Banan to imaska. Kaerimasu. Go shushin-sama, o kaerinasai-mase. Eso es lo que nos dicen las meido, ¿verdad? Y ya nos dicen ellas. Kaerimasu. Kaerinasai-mase. Kaerimasu. Espero que entre en el ángulo. Sí. Kaerimasu. Repite conmigo. Kaerimasu. Kaerimasu. Bueno, pues si ya tenemos el ir, el venir y el volver, pues, ¿a dónde vamos? ¿Dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos con estos señoritos que vamos a presentar aquí. Ni. ¿Y cómo se lee esto? Esto no es una gaviota del PP, ¿eh? Esto es e. Esto es e. Es hiragana. Y se lee he. He. Ha-hi-fu-he-ho. Pero cuando va delante de ikimasu, ikimasu, o kaerimasu, esto se lee e. E. Simplemente e. Bueno, pues, si ya sabes esto, ahora yo te diré. Te acabo de decir los lugares. ¿A dónde voy? A mi casa, a Tokio, a Kioto, etc. Van detrás de los lugares. ¿Cómo se dice voy a Tokio? Me voy a Tokio. Tokio ni ikimasu. Me voy a Nagasaki. Nagasaki ni ikimasu. Vengo a Tokio. Imagínate que estás trabajando en Tokio, te has ido y luego vienes otra vez. Pues, Tokio. Kimasu. O en lugar de, podemos usar intercambiablemente. Es el mismo significado, ¿eh? Los matices los veremos en otro vídeo que haremos un resumen de todas las partículas. Vengo a Tokio, se dice. Tokio ni ikimasu. Vengo a casa de un amigo, se dice. Tomodachi no ien ikimasu. Vengo a casa de un amigo. Tomodachi no ien ikimasu. Tomodachi no ien ikimasu. Pues ahora preguntamos, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, amigo mío? ¿Dónde va, nanto imasuka? Doko. Doko. Ya lo sabemos muy bien. Y ahora el doko. Vamos a pensar esto en español un poquito. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? En japonés conservamos la a. Aunque en español la podemos perder. ¿Dónde vas? ¿Dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vienes? ¿A dónde vuelves? ¿De dónde vuelves? El a se mantiene en japonés. Y diremos... ¿Dóko ni ikimasu ka? ¿Dóko ni ikimasu ka? ¿Dóko he kaerimasu ka? Lo mantenemos. Y recuerda que esto es intercambio. Yo no le estoy añadiendo ningún significado diferente por cambiar en cada frase. Venga, repite conmigo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dóko ni ikimasu ka? ¿Dóko he kaerimasu ka? Ahí va, eh. Mira cómo alternamos. Pues imagínate este diálogo. Ah, me voy. Ja, minasán, sayonara, 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 eh. Ah, no, suimimaseen. ¿Dóko ni ikimasu ka? Ah, watashi desu ka? Hai, watashi wa kaerimasu. Watashi wa kaerimasu. Kaerimasu he utilizado. ¿Ya se entendido la dinamica? Ah, suimimaseen. ¿Dóko ni ikimasu ka? Watashi wa kaerimasu. Yo vuelvo a mi casa. Y ese es el matiz que ahora tiene kaerimasu. ¿Vale? Si ikimasu, ikimasu. Uy, qué complicado. Ikimasu, ikimasu, ir y venir. Tienen el mismo significado que en español. No lo tiene kaerimasu. Vamos a analizar el español. Kaerimasu significa volver. Y volver en español tiene tres significados. Uno, que vuelves a tu casa. Otro, que vuelves al lugar donde estabas. Al trabajo. Te has ido a tomar un café y vuelves al trabajo. Y otro es que otra vez haces la misma acción. Vuelvo a vomitar. Uy, no. Vuelvo a tomar. Vuelvo a estudiar. De estos tres significados, kaerimasu solo se lleva uno. Y ese es el de volver a mi casa, volver a mi país, pero no volver al trabajo o volver a hacer algo. Vamos a ver cómo lo usamos. Ahora nos quedamos solo con kaerimasu. Y vamos a ponerlo en contexto. El verbo es kaerimasu. Y se usa la mayoría de las veces. Esto es un punto, un punto japonés. Lo que pasa es que ahora se me ha ido un poco la cabeza. Kaerimasu es simplemente así dicho. Kaerimasu. Kaerimasu. Sayonara. Kaerimasu. Me voy a casa significa. Kaerimasu significa. Me voy a casa. Y entonces no podemos usar aquí el ni y el e. Sí que lo podemos usar. Pero estarás diciendo al lugar donde ya se supone que vas a volver siempre. Que es tu casa. Watashi no ien ni kaerimasu. Pero piénsalo. Watashi no ien ni kaerimasu. Si kaerimasu ya significa que te vas a tu casa. Watashi no ien ni. A mi casa. Poner esto será redundante. Es por ello que kaerimasu. Solo con kaerimasu ya es suficiente. Por eso las meidosan. Las camaraditas estas que ponen mucho a la gente. Al menos a mí. Y dice. Go sujin sama. Okaerinasai mase. No te dice. Uchi ni. Anata no ien ni. Okaerinasai mase. Sino que solo con kaerinasai mase. Con el verbo kaerimasu. Y es lo mismo. Kaerinasai mase. Kaerimasu ya te dice que es a tu casa. Imagínate que estamos de vacaciones. Natsu yasumi desu. Ah, ii desu ne. Yokatta. Sugoi. Que bien, que bien. Yokatta desu. Natsu yasumi desu. Tengo vacaciones de verano. Spain ni. Me voy a España. ¿Cómo se dice? Iki masu. No. Iki masu no es venir. Kaerimasu. Spain ni kaerimasu. Spain ni kaerimasu. En este caso diremos Spain porque si decimos solo kaerimasu es en tu casa. Y unas vacaciones en tu casa son muy tristes, ¿eh? Como yo este verano. Bueno, decimos Spain ni kaerimasu. Si dices Spain ni ikimasu, estás diciendo que no vas, que no es tu país. Sino que estás diciendo que vas de vacaciones, a visitarlo, de turismo, pero no es tu país. Tened cuidado con estos matices y ahora en comentarios respondedme, por favor. ¿Cómo se dice que vas de vacaciones, a visitarlo, de turismo, 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 de turismo. Ando, que yaas to en mi casa. Jaa ne. ¡Gracias!